voy a irlos nombrando al azar para que me ayuden a ver quién no participó ayer Alejandra déjame el caso, sí por favor sí doctora paciente de sexo femenino de 40 años sin antecedentes de importancia acude por un padecimiento actual de 3 meses de evolución en el que ha presentado temblor finodistal, palpitaciones diaforesis e insomnio a la exploración física hay exoptalmos bilateral se observa bocio a simple vista frecuencia cardíaca de 110 por minuto tensión arterial de 120 sobre 70 y se palpa la glándula tiroides muy aumentada de tamaño lisa en su superficie y sin dolor a la palpación a ver Jennifer Millán ¿por qué es importante la exploración del cuello? ¿te parece importante que te hayan señalado cómo es la tiroides? ¿sí o no? ¿y por qué? ¿sirve para hacer diagnóstico o para ir enfocándolo? Jennifer, ahí estás Jennifer, la una ¿sí doctora? a ver qué ¿me escucho? sí pues sirve como para irle enfocando pero tendríamos necesitaremos como más datos y estudios para poder hacer el diagnóstico bueno ¿alguien quiere agregar algo? entonces acuérdense que entre las causas de hipertiroidismo o de tirotoxicosis hay varias hay por lo menos tres diagnósticos que hay que tomar en cuenta ¿cuáles son Edith, Gregorio? ¿cuáles son las causas o los diagnósticos diferenciales de la tirotoxicosis? o sea en esta paciente ¿qué diagnósticos hay que tomar en cuenta como causa de la tirotoxicosis? Edith, Gregorio, la una Edith, Gregorio, las dos Edith, Gregorio, las tres ¿no está? ah pues puede ser hipertiroidismo pues ya sabemos que esta hipertiroidea bueno por la clínica tiene tirotoxicosis ¿no? muy claro insomnio temblor diaforesis insomnio y además esta taquicardia tiene bocio y tiene exoftalmos o sea si tú la ves no hay duda de que tiene tirotoxicosis entonces tú cuando la estás viendo piensas ¿cuáles son las causas de tirotoxicosis? tienes que pensar en qué es lo que le está cocinando el problema ¿cuáles serían los diagnósticos? ¿puedes decir no sé ahorita no puedo doctora no se me ocurre pues puede ser también por un tumor o algo así? dame el nombre de la un tumor productor un tumor no pues si ya vimos hipertiroidismo a ver ¿alguien sabe? eunalti reyes una adenoma tóxico Fernanda claro una adenoma que esté produciendo hormonas tiroideas ¿no? ese sería un diagnóstico ¿cuál otro? eunalti eunalti reyes ¿podría ser enfermedad de grey? claro pues si además tiene el exoftalmos el bocio y la la tirotoxicosis ¿no? muy bien y ya el último Miriam el bocio el bocio multinodular tóxico serían las tres causas principales del hipertiroidismo de esta paciente Diego Andrés ¿crees que es importante saber la etiología para poder dar el tratamiento? ¿sí no? ¿por qué? sí porque pues dependiendo de cuál de esos tres tenga el tratamiento va a ser diferente por ejemplo el adenoma podría hasta incluso después realizar unos estudios ver si se realiza una resección o no exacto y si es enfermedad de grapes ¿cuál podrían ser las opciones terapéuticas? por ejemplo sabemos que el adenoma tóxico pues tiene que ser a fuerzas resecado o tratado con yodo radioactivo pero no pero para erradicarlo para para inactivarlo completamente pues tendríamos que este también darle ya al reyodo o cirugía a ver entonces la siguiente a ver vamos a ver a ver Montse Landín ahí está sí doctora a ver Montse o oigan a ver ¿quién no ha interpretado pruebas de función un tiro de idea? ¿un Montse ya las has interpretado? no a ver Montse vas entonces a ver una por una ok bueno la TCH se encuentra disminuida la T3 está aumentada pero mencionando los valores TCH menos de 0.05 T3 total mayor de 6.5 con máximo de 2 T3 libre de más de 32 con máximo de aquí se dice adulto de 4.4 ajá ok y T4 mayor de 24.9 y T4 libre T4 total con límite de cuánto 20 ella tiene 24.9 con límite normal de de 4.5 a 12 a 12 ajá y luego T3 4 libre mayor de 7.77 y aquí dice adulto de cuánto a cuánto 0.93 a ay le estoy señalando con la flecha a 1.70 a ver entonces que diagnóstico la la impresión clínica tiene que corroborarse con un examen de laboratorio ya se lo pedimos entonces si se correlaciona con la clínica sí o no pues yo pienso que sí bueno y entonces el diagnóstico bioquímico el diagnóstico de las pruebas cuál sería la tiro psicosis entonces estas pruebas son compatibles con hipertiroidismo ajá porque la la T3 está alta la T4 está alta la T4 está altísima y la TSH está suprimida entonces hipertiroidismo si se correlaciona clínicamente ¿estás de acuerdo Once? sí doctora bueno muy bien va entonces vamos a pasar a la siguiente y acudió con este ultrasonido de tiroides ajá ¿alguien quiere comentarlo? miren el el ultrasonido lo que está demostrando aquí vemos el LD es lóbulo derecho LI es lóbulo izquierdo sí es una glándula muy grande miren todo esto es el lóbulo izquierdo todo esto es el lóbulo izquierdo derecho y este es el ismo la tráquea y atrás de la tráquea el esófago ¿sí? entonces este paciente el ultrasonido también le hicieron un Doppler y el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo y se ve que está en el Doppler color se ve flujo de sangre venosa y arterial repérselo un momento ¿sí? y se ve Bueno, no tengo dónde poner al perro. Ustedes disculpen. Entonces, resulta que este doble es compatible con el cuadro clínico de la paciente. Entonces, vamos a hacer las preguntas. A ver, Lidice Martínez, léeme la pregunta y la contestas. Sí, doctora. Con los datos anteriores, usted puede hacer el diagnóstico de enfermedad de Graves y la respuesta es verdadero. Entonces, la respuesta es verdadero. Muy bien. A ver, vas Evelina Álvarez. Entre las opciones terapéuticas existentes se encuentra la cirugía, el uso de fármacos y el uso de yodo radiactivo. Usted escoge para el paciente la opción quirúrgica. ¿Sería verdadero? Pues, quiero decir que para este caso tú escogerías la opción quirúrgica. Bueno, acuérdense que la cirugía solamente se reserva para los embarazos. Porque no le podemos dar yodo y los medicamentos son teratogénicos. Entonces, si esta paciente no está embarazada y no tiene alergia a los medicamentos, pues, antes que la cirugía debemos de pensar en el uso de fármacos o incluso en el yodo radioactivo. Entonces, la respuesta es falso. La opción quirúrgica no sería la propia en este paciente. Ajá. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, Francisco Piña. Ahí estás. A ver, dénos la siguiente. Sí, doctor. Dice, entre las opciones terapéuticas y farmacológicas, de primera opción se encuentran, que era la metamisol. Hola, B. Eveli, este, Lili, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, yo estaba pensando en la dexamitazona. También los esteroides pueden servir, ¿no? Aunque son menos específicos para la enfermedad. Pero aquí les puse el metamisol. ¿Tú cuál dijiste, Piña, Francisco? El metamisol, la B. Bueno, es que saben que hay confusión con estos medicamentos. Entonces, el metamisol es la dipirona, la que se utiliza para la fiebre. Y el tiamazol son las tionamidas, que es el tapazol y todas esas. El que se utilizaría sería el tiamazol. Estas se las puse a propósito porque estamos más familiarizados con el metamisol, que es la vulgar dipirona. Se utiliza para los, este, para los dolores de muela. Es la famosa dipirona compuesta. Buscapina compuesta, que se utiliza para los cólicos vesiculares y para los cólicos etc. Es la, es el, es esa la, es este, es un analgésico y antipirético. Entonces, se confunde con el tiamazol. El fármaco más específico de todos los que le puse sería el tiamazol. El nombre comercial es tapazol. Y dice, tiene razón también, la dex, los esteroides se pueden usar, pero tienen un menor efecto que lo que tienen las tionamidas, que es el tiamazol. Entonces, hay que tratar de usar el más, cuando les pregunten estas, así como estas preguntas confusas, utilicen, su mente debe estar enfocado al tratamiento más específico. Entonces, hubiera sido el tiamazol, aunque también la dexametasona, puede servir en algunos casos, sobre todo porque disminuye la conversión periférica de T4 a T3, pero el tiamazol disminuye la producción, la síntesis de, 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 de hormonas tiroideas de T4 y de T3. Entonces, ¿ustedes cuál preferirían usar? Uno que disminuye la síntesis de T4, T3 o la dexametasona que disminuye la, la conversión de T4 a T3. Entonces, obviamente hay que ir a la raíz del problema y deberíamos, debemos usar un medicamento que sea más agresivo y que inhiba la producción de ambas hormonas. Entonces, sería el tiamazol. A ver, ¿quién va? A ver, Antonio, vas. Doctora, este, ahorita con la anterior, este, aparte de dar el, el, el tiamazol, al ser Graves una enfermedad, este, de carácter inmunológico, se tendría que dar otro medicamento para poder tratar ese problema también, aparte de inhibir la síntesis de hormonas tiroideas. Fíjate que en el tratamiento de estos, de este padecimiento de enfermedad de Graves sí tiene un origen autoinmune, pero no es necesario tratarlo con inmunosupresores, como ocurre con las enfermedades reumatológicas. Cuando ven reumatología, se van a dar cuenta que los reumatólogos tienen que utilizar a fuerzas medicamentos que modifiquen el sistema inmune, a fuerzas, como la artritis reumatoide, el lupus eretentoso sistémico, todos estos. Pero en, esa es una visión, la visión reumatológica, porque los padecimientos de los reumatólogos así son. Pero en el caso de la enfermedad de Graves, si usted es un padecimiento de la glándula tiroides, no es necesario usar inmunosupresores. Obviamente, ustedes, ¿qué prefieren? Un inmunosupresor son más tóxicos, porque además disminuyen la respuesta inmune, este, autoinmune, de las enfermedades como el lupus, o la artritis reumatoide, etc. Pero, ustedes saben que esos pacientes, su sistema inmune se debilita, y los hace presas de infecciones, oportunistas, y son de alto riesgo. Son pacientes que van a tener, pueden tener sepsis, o padecimientos muy graves. En el caso de la enfermedad de Graves, aunque es una enfermedad autoinmune, no es necesario que demos un inmunosupresor, porque tenemos fármacos que disminuyen la síntesis de hormonas tiroideas directamente. Y esa es la causa del problema. No vamos a tratar, las opciones terapéuticas para la enfermedad de Graves es yodo, cirugía, o medicamentos que inhiben la síntesis de hormonas tiroideas, como las tionamidas, que es el tiamasol. A ver, entonces vas Antonio. Con la pregunta. dice que el uso de yodo radiactivo cuando hay oftalmopatía debe considerarse opción secundaria, ya que puede agravar el problema ocular. Pues yo diría que sí, porque me acuerdo que puede generar otros efectos adversos el yodo radiactivo, ¿no?, a largo plazo. Sí, miren. Bueno, perdón, no recuerdo todos exactamente, pero el tal que se me viene más a la mente es lo del efecto evidentemente de oftalmopatía y creo que leucemias y creo que hasta fibrosis, ¿no? Entonces sí podría conseguir. Miren, entonces ustedes deben considerar la enfermedad de Graves tratamientos, los tres tratamientos básicos, cirugía, yodo y fármacos. La cirugía se guarda solamente para los pacientes embarazados. El tratamiento farmacológico es muy fácil, rápido de dar. Ajá. Pero el problema con los fármacos es que se tienen que seguir a veces de por vida. Entonces el yodo se debe dar en el momento oportuno cuando la mujer no esté sobre todo embarazada y cuando tanto hombres como mujeres no tengan oftalmopatía activa. ¿Qué quiere decir oftalmopatía activa? Que tengan mucho exoftalmos, mucho dolor ocular, mucho edema palpebral. Ajá. Este, el yodo es la mejor opción porque destruye la glándula tiroides y no se ha comprobado que tenga efectos deleterios a largo plazo. Entonces ustedes tienen que quedar bien claros en eso. No aumenta la frecuencia de leucemias, esterilidad. Sí suena como que drástico dar yodo radioactivo, pero se da una dosis muy chiquita que no tiene, que se ha visto que no es deleteria. Una contraindicación para el uso de yodo radioactivo es que los ojos estén muy hinchados o que estén embarazados. Ajá. Entonces, si no hay eso, se les puede dar por un tiempo tratamiento farmacológico con tiamazol, ya cuando estén estables, ya no esté activa la oftalmopatía, cuando se les puede dar ya como tratamiento definitivo. ¿Quieres a preguntar algo, Antonio? Ah, sí. En el caso anterior, bueno, es el mismo, pero no venían los valores para hiperteroidismo y en este caso secundaria Graves, pero el diagnóstico que comentaba que si se podía hacer con eso, no incluye también las anticuerpos anti-TSH, pues se puede hacer aunque no se tenga la presencia, el estudio de anticuerpos anti-TSH con los datos clínicos y el aumento de tasa metabólica basal. Lo que pasa es que este cuadro, este caso es muy, muy, tiene todo, este, Antonio, es un hipertiroidismo que duró más de tres meses, tiene exoftalmos, tiene el bocio liso, las pruebas de función tiroidea son compatibles con hipertiroidismo. Les puse un caso muy, muy clásico porque este ya no necesita comprobación así como está, pero si, si hay duda se tienen que pedir a fuerza los anticuerpos anti-TSH, se piden como anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, así se pide, ajá, y el laboratorio se los hace y esa es una forma de hacer el diagnóstico, comprobar el diagnóstico, todavía hay otro nivel de comprobación, no solamente es el clínico, el de las pruebas de función tiroidea, sino que hay otro nivel que es el que está mencionando Antonio, que es con los anticuerpos y además pedir un gamagrama tiroideo. Este paciente como también tiene el ultrasonido en el cual se ve la tiroides muy aumentada de tamaño con mucho flujo sanguíneo y sin ódulos, por eso ya no se pidió la comprobación con anticuerpos anti-TSH, estimulantes del receptor de TSH, así se piden, anticuerpos anti-TSH receptor, por eso ya no se pidió, pero en los casos en que hay duda, por ejemplo, ¿cuál hubiera sido una duda? Que no tuviera bocio, que no tuviera exoftalmos y que nada más hubiera tenido temblor, palpitaciones, diaforesis y las pruebas. Entonces, es chin, pues si será Graves o no será Graves, porque acuérdense que el Graves es un síndrome, puede tener todos los datos o puede tener uno, dos o uno y ser Graves de todas maneras. el cuadro florido tiene las, todo el cuadro clínico y las pruebas de función tiroidea. Bueno, el síndrome de Graves son datos clínicos nada más, signos y síntomas. Entonces, hay gente que los puede reunir todos, como el caso que les presenté aquí. Pero, si no los reúne, además de las pruebas de función tiroidea, el ultrasonido, se tiene que pedir un gamma-grama tiroideo. Ajá. O los anticuerpos, cualquiera de los dos. Doctora, en este caso, o sea, si, si el paciente, a lo mejor si no se tuviera el acceso por cualquier circunstancia a los, a lo mejor a los anticuerpos para la confirmación del diagnóstico y todavía si tiene duda, se le podría indicar de una vez el, el diodo y se podría ver si, si le funciona. O sea, si le funciona, pues si es el diodo. Es que miren, estamos, lo que pasa es que esto está, es una cosa muy grande. Ajá. Lo más sencillo que les pude presentar fue esto, pero es una cosa muy grande. Miren, yo tengo amigos que trabajan en Oaxaca. Ajá. En la ciudad de Oaxaca como endocrinólogos. Y luego llegan los pacientes que bajan de la sierra super hipertiroideos a la consulta de la ciudad. Ajá. Son pacientes que sabemos que se les tiene que dar yodo de primera instancia. Si los deja, ¿tú crees que alguien que vive en la sierra va a comprar su tiamasol cada semana? Pues no. Entonces, o tienen dinero para comprar el tiamasol, pues no. Entonces, a casos escogidos en los que no hay remedio, claro que tienes que probar que no está embarazada, ¿verdad? Se les da yodo de primera elección. O sea, luego, luego que llegan al consultorio, lo ven que está muy mal, le dan sus medicamentos, sus beta bloqueadores y lo mandan al yodo. Entonces, ese es otro contexto. ¿Sí me explico? También tiene que ver en el contexto en el que están ustedes trabajando. Gracias. En el caso de esta paciente, pues podría, se le da el tapasol porque además tiene oftalmopatía, vive en la ciudad y puede comprar el medicamento. Muy bien, a ver, entonces, a ver, la siguiente. a ver, Adrián Yareda, ahí está. Sí, doctora. A ver, vas. Es obligado para esta paciente el uso de beta bloqueadores como el propanolol. Pues, no sé si obligado, pero, pues, yo creo que sí se lo daría para reducir los síntomas de la actividad simpática. Acuérdense que con el propanolol o los beta bloqueadores puede ser atenolol, por ejemplo, va a disminuir el temblor, va a disminuir la taquicardia, ella estaba taquicárdica, la sensación de palpitaciones y la sudoración. Entonces, sí es obligado el uso de beta bloqueadores en estos pacientes porque, pues, pueden estar muy sintomáticos. Ajá. Y la justificación, entonces, del uso de beta bloqueadores en este caso es meramente para la sintomatología. Sí, no solamente si te puedes pensar para la sintomatología, estos pacientes tienen un alto peligro de tener arritmias cardíacas, después de dar una arritmia letal y caerse muertos en la calle. Entonces, también el propanolol tiene como fin al disminuir la frecuencia cardíaca evitar arritmias letales o los beta bloqueadores. Hay gente, ella no llegó hipertensa, pero hay gente que llega hipertensa. Entonces, sí es el uso obligado de propanolol porque, además, a estas personas que llegan hipertiroideas se les tiene que decir que guarden, no que se vayan a acostar a su cama porque eso es imposible, pero que no hagan actividades que requieran esfuerzo físico. O sea, que estén en su casa, que hagan lo mínimo, que vayan y vengan, pero que no vayan a ponerse, a hacer limpieza o cargar o esas cosas. ¿Sí me explicó? Y por decir, si llega un paciente con esta sintomatología y ya se confirmó el diagnóstico en consulta de primer nivel, ¿es justificado una incapacidad? O sea, en el caso de que diga yo una incapacidad. Sí, claro. Si pacientes que llegan sin muy hipertensión, además, tampoco pueden concentrarse. A estos también los atropellan en la calle porque están tan hipertiroideos que no se pueden concentrar. Se enfocan, no pueden, disminuyen su capacidad intelectual, no porque se vuelvan tontos, sino porque no pueden concentrarse. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, con este caso que es muy sencillo, les quise ilustrar un caso típico de enfermedad tiroidea autoinmune para que no se les pase de enfermedad de Graves, para que no se les pase en la consulta. Obviamente, pues, hay gente que, este es un cuadro muy florido, pero también tengo que mencionarles que hay pacientes que lo único que llegan es porque no pueden dormir o porque se quedaron dormidos en el coche, así cosas así raras que tienen que ver con la tensión. Entonces, por eso les digo que a veces por eso la única forma de hacer el diagnóstico es con las pruebas de función tiroidea. Entonces, las pruebas de función tiroidea, como les dije en otras clases, pues pueden ser caras, pero no tienen que pedir las completas, pueden pedirle una TSH, solamente una pura TSH. Unas pruebas así completas, como está aquí, les puede salir en mil pesos. Los de similares creo que cubran como 350 y sí sirven, pero pues hay gente que luego no tiene ni 300 pesos. Entonces, si nada más le piden esta, la pura TSH, yo la última vez que vi en el chombo costaba 200 pesos. Entonces, para que no se queden con la duda, porque, pues si hay pacientes así que no dan muchas señas, pero lo hacen sospechar a uno porque pues se quedan dormidos, están muy débiles, muy cansados, hay algunos que tienen temblor. Entonces, sí ponerse a hacer las pruebas de función tiroidea porque si no las piden, pues nunca van a orientar el diagnóstico y mucha gente se va a quedar sin hacerse, sin tener el origen de sus problemas. más. Entonces, les traje otras pruebas de función tiroidea para que las comentemos y las sepan más o menos interpretar. Pamela González, ahí está. Sí, doctora. A ver, vas Pamela, esta paciente que tiene, a ver, léemela una por una y después me dices que tiene el diagnóstico bioquímico. Es un perfil tiroidea en cero que tiene triodotironina de 0.1 Los índices van de 0.8 a 2.0 Ajá. Manogramas sobre un litro. Está normal bajo, ¿no? La total es la tiroxina total T4 y está también en rango normal tiene 5.7 y el rango normal es de 5.1 a 14.1 microgramos sobre decilitro. Ajá. La tiroxina libre T4 libre la tiene baja tiene 0.8 y el rango normal es de 1.0 a 1.6 nanogramos sobre decilitro. Ajá. La captación T2 tiene está normal tiene 30.10 la normal va de 24.3 a 39.0 Ajá. La hormona estimulante de tiroides está alta tiene 55.55 tiene los rangos de 0.19 a 4.42 la índice de tiroxina libre está dentro del rango normal tiene 1.62 la normal va de 1.5 a 4.5 y el diodo proteico está bajo y de 3.7 y los rangos normales son de 4.0 a 8.0 microgramos sobre decilitro. Ajá. Entonces pues diríamos que nuestra paciente tiene hipotiroidismo subclínico Bueno entonces acuérdense que subclínico si todas estas estuvieran normales pero si tiene baja la T4 libre entonces ya es un hipotiroidismo completo aunque estas estén normales con que si esta está alta y aunque sea una de estas está aunque sea solamente una está baja ya no es subclínico ya es un hipotiroidismo abierto completo total Ajá Entonces estas pacientes pues generalmente lo que tienes es cansancio edema de piernas caída de cabello Ajá y a estas pacientes es lo contrario del caso que acabamos de ver se les da levotiroxina pero acuérdense que si no están seguros mejor lo derivan a un segundo nivel Bueno a ver va otras pruebas a ver Brenda Rosales vas Brenda Rosales a la una Lo que pasa doctor es que a veces el internet se torna un poco inestable entonces nos comentó la compañera hace rato que al parecer tenía problemas con su conexión de hecho conectó pero la ha estado sacando el zoom ya doctor ya doctora gracias también no sé si me escuchan si te escuchan ok es que no alcanzo a ver los números no sé si lo puedo acercar un poquito bueno a ver mejor esta ok primero tenemos a la hormona estimulante tiroides está en 0.15 y los rangos son de 0.4 a 4.0 después tenemos a la de 4 total está en 10.2 y los rangos son de 4.5 12.5 la trilludotironina T3 está en 105 los rangos son de 81 a 178 chau Gracias. Se nos perdió la compañera. Sí, es que la sacó, doctora. Sí, ya sé. A ver si ya regresó, a ver si lo logra. Creo que se está conectando. Bueno, doctora, en lo que llega la compañera, es recomendable de alguna manera, o sea, evidentemente lo que se da de mano es lo mejor, ¿no? Siempre y cuando el paciente tenga esa posibilidad. Pero, ¿existe algún laboratorio específicamente que usted recomiende para poder llevar a cabo las pruebas o el que sea es bueno? Pues es que luego a mí me llevan de muchos laboratorios. Y sí se, a veces, pues hay algunos que sí son, no son confiables y no se da cuenta hasta el final cuando no concordaron. Pero la mayoría de los laboratorios se pueden correlacionar bien. Por ejemplo, hay unos que son muy buenos, que no son tan caros como los Quest. Que es Q-U-E-S-T. Y no, no son tan caros porque los chopos luego son, más o menos están a la altura del chopo. Pero el chopo, también son buenos en el chopo. Y este, pero ahora también me han llevado muchas del CIMI. Y la verdad es que salen bien las del CIMI, ¿eh? Y no son tan caras, están como a un tercio del precio de las del chopo. Ahora, yo a los que más les temo de pruebas de laboratorios, son estos laboratorios que no tienen ningún tipo de propaganda, son laboratorios locales. ¿Como los Castillejo y esos? Ándale, esos son, este, esos sí me dan, los tomo con mucha precaución porque todavía cuando son cadenas grandes, tienen más vigilancia. Pues, aunque sean CIMI, pues son cadenas grandes. Y finalmente, pues, cuidan sus productos, hay control de calidad. Pero hay unos muy chiquitos, por ejemplo, estos, ¿quién sabe qué? ¿De dónde serán? ¿Tú? ¿San Antonio? Obviamente, este, y hay otros así, este, pues, como dices, Astillero, este, Laboratorio, Sánchez y Hermanos, cosas así. Entonces, este, que son de uso local y no son cadenas. Además, obviamente, esos son de los que yo más desconfío. Si tú me dices la API, Chopo, los CIMI, no les veo tanto problema. Pero los de uso local, de los pueblitos o de las colonias, esos sí me dan, este, sí me dan su sobra. A ver, Brenda, entonces, el diagnóstico ya, ¿cómo ves? El diagnóstico bioquímico, ¿cuál es? No sé si lo logre, Brenda. Yo creo que no, doctora, porque ahorita justo la volví a sacar a mi compañera. Bueno, no se preocupen. A ver, entonces, ¿quién quiere dar el diagnóstico bioquímico de estas pruebas? Jessica Moreno, a ver, vas. Ahí voy. Este, ¿le tengo que decir también los valores? No, no, ya no, ya nada más el diagnóstico bioquímico. Bueno, pues, digamos, la T4 está, pues, está dentro de los rangos valores. La T3 está igual dentro de los rangos valores, la total. La T4 libre está dentro de los valores normales, porque tiene 1.8. y su rango normal es de 0.89 a 1.76. Ah, no, está alta, está alta, perdón, perdón, está un poquito alta. T3 libre es de 4.17, está dentro de los valores todavía y tendrá un hipertiroidismo por la T4, ¿no? Que está un poquito alta. Sí, claro. Es un hipertiroidismo. No, nada más que, miren, esto se presta, estas pruebas se prestan para, miren, esta paciente ya está con tratamiento, miren. Está con 75 microgramos de levotiroxina y está con estas pruebas. Entonces, quiere decir que hay que bajarle la dosis. Podríamos bajársela a 75 todos los días y 50 sábado y domingo, por ejemplo. Bajársela un poquito. Porque también les van a llegar pacientes así que ya están bajo tratamiento crónico con levotiroxina y tienen que checarle las pruebas de función tiroidea por lo menos una vez al año. Entonces, se las llevan para que ustedes vean si están bien o no. Esta paciente ya tenía levotiroxina, 75 microgramos diarios, y está pasada de dosis. Quiere decir que está tomando más de la que debe tomar. Entonces, algunos pacientes van a llegar para diagnóstico y otros para control de su patología. Entonces, a esta paciente lo que hay que hacer es que hay que bajarle la dosis. Si toma de 75, pues también le pueden decir que la fracción es la mitad y se tome todos los días 75 menos los domingos que se tome 32.5. Se puede ajustar así, porque las hormonas tiroideas se depositan en tejidos y la dosificación puede ser por semana. Inclusive hay pacientes que están internados en instituciones psiquiátricas y que se les puede dar la dosis de ese... La dosis se toca así en microgramos diarios. Y se le puede dar semanal 700 microgramos, porque no se absorbe tan rápido. Se va depositando en los tejidos y se les da una monodosis. Entonces, nos da chance de ajustar los tratamientos por semana, no por día. Entonces, a ver, va. ¿Quién quiere esta? ¿Alguien quiere interpretar esta? Berenice García, a ver, vas. Aquí sí. Le hicieron un perfil tiroidea al suelo. El primero va a ser filodatiramina, T3. Y está en rangos normales. Luego está la T4. También está en rangos normales. La tiroxina libre. También está en límites normales. Luego está la captación, que es ultraintensiva. También está en normal. Luego está la hormona estimulante de tiroides, que va a estar baja. Y después está el índice de tiroxina libre, que también está en valores normales. Y el guiado proteico también está en valores normales. Entonces. ¿Podríamos pensar en un hipertiroidismo subclínico? Así es. Entonces, este es el revés. Todo está normal. Pero la TCH está baja. No te entendí. ¿Puedes repetirme? Entonces, esta es un hipertiroidismo subclínico. Ajá. Entonces, hay que ajustar el tratamiento o meterlo a protocolo de estudio. Y ya nada más nos falta esta. A ver, Paola Rivera, vas. Bueno, la T3 la tiene dentro de parámetros normales. Tiene 1.58 y los límites son 0.8 a 2 nanogramos sobre mililitro. La T4 la tiene dentro de parámetros normales. Tiene 12.6 y los límites de referencia son 5.1 a 12.1 microgramos sobre decilitro. T4 libre la tiene alta. Tiene 2.1 y los límites de referencia son de 1 a 1.6 nanogramos sobre decilitro. La captación de TU la tiene alta es de 41.2 y el límite de referencia es de 24.3 a 39. La TCH la tiene baja, tiene menos de 0.010 y los valores, bueno, los límites de referencia son de 0.19 a 4.92. No alcanzo a leer bien las unidades. Bueno, y el índice de tiroxina libre lo tiene alto, tiene 5.2 y los límites son de 1.5 a 4.5. Y el yodo proteico lo tiene alto, tiene de 8.2 y los límites de referencia son de 4.0 a 8 microgramos sobre decilitro. ¿Los diagnósticos? Tiene, bueno, puede ser enfermedad de Graves, bueno, hipertiroidismo. Entonces acuérdense que es hipertiroidismo. Por las pruebas podemos hacer diagnóstico de hipertiroidismo clínico completo o total, hipertiroidismo subclínico, hipotiroidismo completo o total o hipotiroidismo subclínico. ¿Sale? Entonces, el diagnóstico de enfermedad de Graves es clínico, es un síndrome y es clínico. Por las pruebas hacemos diagnóstico de hiper, hipo y el clínico, entonces aquí sería hipertiroidismo. ¿Sí? Y hay que estudiarlo por qué. O sea, habrá que ponerle un, este, hacerle un amagrama o ponerle sus anticoros anti-TSH, este, o ver la exploración física, qué tanto concuerda con Graves. Pero por protocolo, pues sería bueno pedirle los, los anticuerpos o el gamagrama. ¿Qué diría que sigamos? Me falta, ya vamos a dejarlo aquí, porque me falta darles algo de, de calcio. Ya nos estamos pasando del tiempo. Buenas tardes. entonces una cosa muy breve este pues yo sé que no se pueden hacer expertos en hipertiroidismo y en hipotiroidismo pero creo que que tuviera una visión general de la patología y como hacer el diagnóstico este voy a cambiar de tema alguna pregunta del hipo o del hipertiroidismo de todas maneras ahorita les tengo unos artículos muy sencillos que son como dos están muy muy sencillos de hiper y como hacer el desglose diagnóstico se los voy a subir al chat y se me hace que con eso vamos a redondear muy bien esas dos patologías porque son artículos muy sencillos, vienen en español y vienen pues a mí le abren mucho a uno la comprensión entonces nada más ya para terminar vamos a ver algo muy rápido de este metabolismo mineral nada más este recordar que hay cuatro órganos involucrados en el homeostasis del calcio que es el riñón el hueso las rándulas para tiroides y el intestino ya no voy a repetir lo que hemos visto como por ejemplo yo creo que en dos o tres clases pero que recuerden que la hormona central en la regulación del calcio es la PTH y busca regular al calcio y hay cuatro órganos involucrados el intestino reabsorbiendo calcio el riñón convirtiendo la uno veinticinco la veinticinco hidroxivitamina D a uno veinticinco el hueso que como ayer les nos dijo Mario que ahí sufre resorción formación y resorción formación y resorción en su ciclo de vida normal y obviamente libera calcio a la circulación y juntos mantienen la homeostasis la homeostasis del calcio aquí solamente para hacer hincapié en que el calcio sérico y la PTH tienen una relación que se puede expresar en esta curva si el calcio se mantiene entre nueve diez once etcétera entre estos valores la PTH se va a mantener baja miren ya vieron más o menos en uno según estas unidades pero si el calcio si el calcio baja por debajo de este rango que es nueve por ejemplo baja ocho baja siete o baja seis o baja cinco que ya se considera hipocalcemia la respuesta de la PTH que va a ser va a ser subir ajá y cuando el calcio se normaliza a niveles de nueve pues la PTH ya no tiene por qué trabajar y se mantiene baja entonces nada más para que recuerden que la relación de PTH y calcio guarda esta esta curva si el calcio está normal la PTH va a estar normal si el calcio baja la PTH sube pero eso ya lo hemos estado viendo en otras clases esto ya también ya lo vimos con el su compañero que ayer Mario que recordar que los osteoblastos van a producir el por estimulación de la PTH van a expresar el rank ligano y van a con eso van a estimular a los osteoplastos a que destruyan hueso y que también pues la osteoprotegerina pues viene del osteoblasto y es un es un señuelo que toma el lugar del del receptor engaña es una proteína que engaña que también secreta el osteoblasto pero que este la osteoprotegerina se une al receptor al al osteoplasto y ocupa el lugar que debería ocupar el ligando de rank y como es una proteína que no es la verdadera es una es un engaño para el osteoplasto no lo activa entonces nada más a ver esto y acuérdense que para estudiar la hipercalcemia lo primero que tienen que ver es si hay hipercalcemia si es independiente de PTH o dependiente de PTH si es independiente de PTH quiere decir que hay hipercalcemia y la PTH está normal o suprimida si es dependiente de PTH la PTH está aumentada en presencia de hipercalcemia entonces aquí vamos a ver un caso clínico que siempre son más ilustrativos quien quiere leerlo va a ver vas quien quien falta a ver Pamela González Monce Lídice doctora si quiere yo lo leo yo no he pasado vas ok paciente de 65 años de edad acude por litiasis renal bilateral el primer episodio fue a los 60 años y el segundo a la edad actual lo primero que tiene que solicitar es ok yo solicitaría tanto la B como la C entonces para estudiar un paciente por litiasis renal bilateral que ya se está se ha presentado en más de una ocasión pues hay que descartar alteraciones en el metabolismo del calcio entonces pues obviamente se tiene que pedir calcio y una orina de 24 horas examen general de orina oro cultivo y obviamente medir PTH y calcio muy bien a ver tú misma los exámenes del paciente son calcio sérico de 11 que al parecer se encuentra aumentado fósforo sérico de 2 que está disminuido PTH de 120 que también se encuentra aumentada en este caso entonces tenemos tanto hipercalcemia como hiperfosfatemia y este la PTH aumentada y calcio urina ah no digo hipofosfatemia hipo sí hipo y también en el calcio urinario está de 600 miligramos cada 24 horas y el examen general de orina mostró cristales de calcio en abundancia y el oro cultivo fue negativo a desarrollo bacteriano entonces nada más aquí acordarse que el valor normal del calcio es menos de 400 entonces ella también salió con calcio elevado en la orina entonces aquí como parte del protocolo de la hipercalcemia usted solicita qué más le van a pedir aparte de lo que ya le pidieron depuración de creatinina y calcio enoina de 24 horas densitometría ósea un gamagrama con tecnicio 99 en las de las paratidoides todas son ciertas o solo IV son ciertas todas son ciertas porque en este paciente este ya tenemos varias cosas que van para una alteración que ya hemos visto calcio alto en la sangre calcio alto en la harina formadora de piedras PTH alta obviamente ya nuestro diagnóstico se va enfocando este es el resultado de la densitometría ósea la densitometría ósea reporta en columna menos 2.5 y en cadera menos 2.6 y el gamagrama le reporta hipercaptación inferior derecha entonces a ver aquí Jennifer Millán que nos ayude a leer la última ¿me escuchan? sí ok el diagnóstico es A hipercalcemia maligna B hipercalcemia secundaria enfermedad granulomatosa C hipercalcemia por intoxicación de vitamina D de osteoporosis secundaria a la edad E hiperparatiroidismo primario ¿cuál es la respuesta? tiene calcio elevado hormona paratiroidia elevada este litos calcio urinario en la orina elevado ¿cuál será? para tiroidia exacto es el es el es el cuadro típico el de este caso es el cuadro típico de una paciente con hiperparatiroidismo primario tiene todo PTH alta calcio elevado calcio urinario elevado densitometría con osteoporosis y además formadora de litos es un hiperparatiroidismo primario esta foto se las traje porque ya les había comentado que el hiperparatiroidismo ha cambiado con las épocas en el siglo XX se veían así de dañados llegaban a ver mucho daño óseo y fracturas espontáneas pero en la actualidad como ya se hace por default el calcio y se hacen muchos laboratorios de sangre ya los detectamos en épocas más tempranas solamente puede detectarse con pura hipercalcemia o con una paciente como las que les puse en el caso que tienen litiasis y se detectó con calcio elevado pero antes la enfermedad era mucho más grave en los 60 en los 70 cuando no se hacían tantos exámenes la enfermedad le daba chance de expresarse en forma más agresiva entonces ya nada más para recordar acuérdense que una de las causas de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario este otras son el hiperparatiroidismo terciario que ya lo vimos con sus compañeros con sus compañeros también la hipercalcemia este hipercalcúrica familiar hipercalcemia asociada a litio ahí se las dividí en el cuadrito por hipercalcemia dependiente de PTH hipercalcemia independiente de PTH ¿qué quiere decir dependiente de PTH? pues que con la hipercalcemia la PTH está elevada y son todas estas que están del lado izquierdo de su pantalla el hiperparatiroidismo primario el terciario la hipercalcemia hipercalcúrica familiar el uso de medicamentos como el litio otras enfermedades raras que son anticuerpos antagonistas al receptor de calcio y la hipercalcemia independiente de PTH quiere decir que es calcio elevado con la PTH baja y miren pueden ser causas como acceso de vitamina D como ahora han estado tomando mucha gente por la cuestión de estar este ya ven que se dio la moda que había que prevenir el COVID pues se pusieron a tomar vitamina D como zombies entonces también es una causa de daño puede alguna gente puede tener hipercalcemia por esto la tirotoxicosis drogas también los de genes están haciendo ricos vendiendo vitaminas pero pues miren también mucha vitamina A puede causar hipercalcemia algunos medicamentos como diuréticos la lepra o la inmovilización prolongada también pueden causar hipercalcemia con PTH baja y aquí está cómo se aborda la hipercalcemia este que nosotros vimos en el temario de endocrinología el hiperparatridismo primario pero este yo les dije que vamos a les iba a dar un abordaje de de hipercalcemia que es otra forma de abordarlo y miren en la hipercalcemia si sale en un laboratorio de hipercalcemia se debe corroborar con un calcio ionizado que es la fracción libre del calcio si este sale elevado se tiene que hacer toda la evaluación como en el caso clínico que les presenté historia clínica examen físico medir creatinina bum fosfatas alcalina y medir que esto es muy muy importante precisamente para clasificarla si es este PTH baja o PTH normal o alta si la PTH es es este normal o alta quiere decir que es una hipercalcemia dependiente de vitamina dependiente de PTH una hipercalcemia con PTH alta y si es baja se aborda como una hipercalcemia independiente de PTH o sea con PTH baja ajá entonces nosotros yo también voy a pasar al algoritmo que sigue que es hipercalcemia con PTH alta aquí está esto esta orina se mide el calcio en la orina si es menor de 100 miligramos día o si es mayor de 100 miligramos día si es menor de 100 miligramos día nos vamos para acá pero en el caso de la paciente pues era mayor de 100 miligramos día se acuerdan que en el caso de la paciente es de 600 miligramos por día entonces aquí la pregunta es ¿es menos de 100 miligramos día? no tiene 600 entonces luego luego llegamos acá ¿ya vieron? y es precisamente un hiperparatiroidismo primario otra posibilidad es que acuérdense que en la en la en la estado bipolar dan terapia con fármacos que tienen litio y el litio también puede dar un cuadro parecido de hipercalcemia con PTH alta muy bien y ya y si el calcio estuviera bajo entramos a otras enfermedades raras que son por ejemplo hipercalcemia hipercalciúrica familiar que son son raras pero que es un ese es un este un diagnóstico diferencial ¿cómo tratar la hipercalcemia? la hidratación es la primera siempre en los libros y en los exámenes las van a preguntar el tratamiento de elección para la hipercalcemia pero ahí tienen que ser muy cautos porque hay varios tipos de tratamiento pueden ser tratamientos tan inespecíficos como es la hidratación y el uso de hidréticos de ASA como el furosemite pues entonces ahí tienen que fijarse como viene la pregunta el tratamiento general para la hipercalcemia si les preguntan el tratamiento específico para la hipercalcemia pues este más ya serían los bifosfonatos como el pamidronato salendronato o los glucocorticoides y ya en casos muy graves la diálisis pero siempre recordar que es importante determinar la etiología de la hipercalcemia imagínense que sea una hipercalcemia asociada a intoxicación por vitamina D porque doña Chonita se la pasó comprando la vitamina D durante toda la pandemia y se estaba tomando cuatro mil unidades diarias y entonces de repente se le ocurre y das un chequeo con el médico y dice ¡ay! tengo hipercalcemia pues es que señoras estuvo tomando cuatro mil unidades diarias de vitamina D pues todo no va a estar hipercalcemica ¿se me explicó? pero pues ¿qué tal si es un paciente que ha perdido peso y está todo en los huesos y está mansiado a lo mejor le dio tuberculosis una enfermedad granulomotosa que es asociada a hipercalcemia pero bueno entonces es importante determinar el origen y después decidir el tratamiento los bifosfonatos son los más efectivos y son los mejores para disminuir la hipercalcemia porque acuérdense que los pacientes con hipercalcemia pueden estar muy deshidratados y pueden estar hasta encefalópatas porque la hipercalcemia causa deterioro cognitivo entonces obviamente esos pacientes pues hidratación y furosemide no les va a ayudar entonces hay que usar las opciones más fuertes y más seguras como el pamidronato o el solendronato bueno de la hipocalcemia pues también está bastante largo pero se puede dividir en tres causas desórdenes relacionados a las paratiroides desórdenes relacionados a la vida a la vitamina D y causas varias en los desórdenes relacionados a las paratiroides pues puede ser un hipoparatiroidismo posquirúrgico por ejemplo puede ser enfermedades tan raras como que no tengan de nacimiento las paratiroides y sea síndrome de D. George por ejemplo puede también que trastornos relacionados a las paratiroides que haya una falla en la secreción de PTH con hipomagnesemia por ejemplo hay los al contrario por ejemplo la vitamina D la deficiencia de vitamina D que es rara pues puede causar hipocalcemia hipocalcemia y entre otras causas que me gustaría que 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 tomaran en cuenta son por ejemplo la hipomagnesemia este la pancreatitis todas las clases de choque pacientes muy graves que están en la terapia intensiva como están chocados y están en ayuno o están sangrando etcétera hacen baja de magnesio y eso causa baja de potasio y hace causa baja de calcio y pueden tener este manifestaciones como convulsiones o o los signos de Chebostec o Trousseau o alguno de estos entonces ya nada más para terminar quien me lee este caso a ver vas Antonio paciente de 25 años fue ingresado hace 24 horas de un hospital en donde realizaron una tiridectamia subtotal por cáncer de tiroides ingresa a urgencias con crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas una causa ¿ya? ¿decirale? una causa de las convulsiones de la paciente puede ser hipotiroidismo secundario a la tiroidectamia subtotal epilepsia de reciente diagnóstico resección diatrogénica de las glándulas paratiroides a ninguna de las anteriores pues ya digo que es la C que se llevaron las paratiroides entonces este es el signo del predicador que tiene las manos se les juntan y no las pueden separar yo tuve un paciente así este últimamente que lo llevaron de la terapia pero miren les voy a poner el video ¿ya estás volviendo? ¿o no? ¿por qué? ¿cérate? ¿o no? ¿o qué te va a abrirlo? no no puedo nada más el video es para que vean que la señora por más que quería abrir los dedos no podía tenía una hipocalcemia muy severa tenía hipocalcemia hipomagnesemia e hipocalcio bajo potasio bajo y magnesio bajo entonces las pacientes cuando están conscientes tienen este espasmo carpopedal o este se ven las manos así ¿ya está volviendo? muy bien ¿alguna pregunta? no doctora todo bien pues bueno nada más era un repaso para que se viera el abordaje de otra otra forma de de abordarlo porque nosotros en el curso lo abordamos a fuerzas como hipoparatiroidismo o hiperparatiroidismo pero otra forma de abordarlo es como hipercalcemia e hipocalcemia bueno entonces ya yo creo que ya todo el mundo nos cansamos aquí la dejamos y este les paso los artículos al chat y hacemos el examen el lunes ajá mucho gusto verlos gracias un buen fin de semana este voy a tomar las preguntas de los artículos que les mandé al último sobre todo lo de ayer y hoy y este y pues listo buen fin de semana a todos hasta luego gracias doctora igualmente nos vemos el lunes gracias doctora gracias y a ustedes